Sí. Señora Rubí, no sabía que iba a venir hoy. Íbamos al parque en este momento. Rubí. Bueno, señora, esta vez vine a ver a Sonia en la casa. Sí, pero acuérdese que no puedo dejarla pasar. Si la ven... Celia, nadie me va a ver ni nadie va a saber que lo hiciste. Quédate aquí vigilando que nadie llegue y yo me encargo del resto. No estoy en la casa. ¡Qué bonita! A mí me gusta el mar. Yo viví en el mar. Es por usted. Se la doy con mucho cariño porque usted sabe cuánto la quiero. Cuida que nadie llegue, ¿sí? Sí. ¡Lárgate de aquí! ¿No entiendes que te quiero fuera de mi vida y de mi casa? ¡Tú eres la que se está metiendo en mi vida! ¿Por qué le dijiste a Héctor que el fleito con Yago fue por mí, eh? Porque es la verdad. Y porque te advertí que si te acercabas otra vez a Alejandro, tu marido se iba a vender de tu relación con Yago. Y si sigues molestando, me vas a conocer, Rubí. ¡Ay, no me digas! Señora Carla, espéreme, por favor. Podrás decir que es a ti a quien ama, pero todas las noches duerme conmigo. Y es a mí a quien le hace el amor. ¿Por qué no aceptas que perdiste? No lo acepto, porque Alejandro va a volver conmigo. Deja de hacerte ilusiones. En dos días, cuenta bien, Rubí. Alejandro y yo nos vamos de luna de miel. Él y yo solos. Y ahí voy a hacer que te saque completamente de su corazón. Alejandro nunca me va a olvidar, porque él es mío. No pierdas tu tiempo. Todo lo que hiciste no sirvió de nada, porque yo estoy con él. Y cuando regresemos a la luna de miel, no vas a estar ni en sus recuerdos. Puedes ser una buena compañera para Alejandro, pero nunca vas a ocuparme el lugar. Yo soy la mujer a la que ama. Sal de mi casa, no tengo por qué oír. Me vas a escuchar hasta que se me dé la gana. El verdadero amor lo siente conmigo. Y la verdadera pasión solo la conoce en mis brazos, en mis labios. Y cuando te hace el amor, piensa en mí. ¡Suéltame! Doña Carla, ¿está bien? ¡Vámonos de aquí, señora Rubí! Voy a acabar. Vamos al parque. Sí, venga. Sí. Vámonos, vámonos, vámonos. Esa es la muchacha, está en peligro. Hay que activarla. No, no. No, no, no. No pasó nada. Vámonos al parque. Venga, vamos a estar. Vamos a nada. Vamos a salir. Sonia, mi amor. Sonia, mi amor. Sonia, mi amor. Presidente, lo juro. Ya, tranquilice esa señora Rubí. Claro que fue un accidente, sí. Sí, pero ¿quién me va a creer? Si alguien dice que me vieron en la casa, Alejandro va a pensar lo peor de mí. Va a creer que yo tenía Sonia para usted. Por ahora, nada. Váyase a su casa y yo le hablo para informarle lo que esté pasando. No, no, no me quiero eso. ¿Qué tal si la señora que me dice? Por ella ni se preocupe. No va a decir nada. Y si lo hace, nadie le va a creer. Es que ¿por qué pasó esto? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer? Ya la señora Carla está más tranquila. Mejor me regreso a la casa a ver qué ha pasado. Yo le llamo. ¿Ah? Esa puerta, papá. Sonia está muerta. Sonia. 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 ¿Ruby, qué pasó? ¿Qué tienes? Fue un accidente Yo no quise Yo no quería ¿De qué hablas, Ruby? No te asume ¿Tú sabes que se requiere de la autopsia de la semana aquí, por favor? Voy contigo, hijo, ¿te acompaño? No, mamá, quiero estar yo solo con ella Seguramente está en el parque con Xenia Como todos los días, señor Ya no se encuentre más Yo no intención, Loreto Te rojo No tienes que jurarme nada Yo te creo Yo solo fui a reclamarle Que me había metido problemas con Héctor por contarle lo de Yago ¿Y terminaron hablando de esa? Sí Eso ya se puso como loca Me dio una bocetada Yo la agarré por tratar de zafarse de mí Se cayó Pero yo no me empujé Traté de detenerla Pero no me empujé Bajé y corré Yo tenía ese vidrio clavado No me empujé No me empujé Ella tan perece Tener una muerte así Yo quería ayudarla Quería ayudarla, pero Llegó una enfermera y me dijo que estaba muerta ¿Y escapaste? Estaba muy nerviosa Solo quería irme de ahí Y se le tenía que llevar a Carla al parque Para que todo pareciera normal Primor Si me descubren, pierdo todo, Loreto Todo Hasta mi libertad Yo no la maté Yo no soy una asesina Contemos con que nadie se entere Alejandro me va a odiar, Loreto No te atrementes, Primor ¿Por qué habrían de enterarse? ¿Alguien más te vio? Además de la enfermera y la lojita No sé, no sé ¿Qué tal si me vio algún sirviente que yo no haya visto? No sé La verdad es que esta vez tuvimos de seguir a saber Tienes todas las que perder Todos van a pensar que no hiciste propósito Que mataste a Sonia Para tener el camino libre con Alejandro